Buenas tardes, estimados todos. Bienvenidos a nuestra conferencia Regional Expert Academy Online. Mi nombre es María Mercedes Buo y soy el Product Manager para aires acondicionados en LATAM. El día de hoy hablaremos sobre el lanzamiento de nuevos productos, soluciones higiénicas y finalizaremos con las herramientas de marketing, especialmente el nuevo DIVIEM PRO 2.0. Nuestro primer punto del día es el saludo del Vicepresidente Global para aires acondicionados, Mr. Bim Van Der Werck. Queridos clientes, bienvenidos a este evento online. En estas circunstancias excepcionales, estoy feliz de que tomas el tiempo para estar aquí con nosotros. Estoy honrado de poder adquirir algunas palabras para ustedes. No. Samsung Air Conditioning. Es no el mejor producto de la Samsung Product Line-up. Pero en un edificio, Air Conditioning es uno de los más importantes aplicaciones. Es contribuye a la comforta de los hombres. Como Samsung en todos los otros aplicaciones es un líder de la marca. Como el líder de la marca, estamos determinados a también jugar un rol en el mercado de airconditioning. Con nuestro brand awareness, la tecnología y la producción de fabricaciones, estamos en un posicionamiento para drásticamente aumentar nuestro share en este mercado. El mercado de airconditioning es todavía un muy interesante mercado, como el mercado está creciendo año por año. Especialmente en Latinoamérica, el nivel de penetración es, por lo tanto, no tan grande como en otros países como Estados Unidos, o Sudeste Asia. Hay un gran potencial potencial y creemos que podemos hacer una diferencia en el futuro. ¿Por qué? Bueno, Air Conditioning es, como todos sabemos, uno de los más energías demandantes en la casa. Así que, tiene un gran impacto en la energía billa y, en la vista de las condiciones de las condiciones de las condiciones de la industria, y también es un producto que va a ser muy importante para todos los tipos de regulaciones. Estamos convencidos que Smart Controls va a ser la clave para salvar energía. En otras palabras, el aireconditioning debería funcionar solo cuando es necesario, sin afectar el conforto de los usuarios. En ese aspecto, conectividad y inteligente controles son necesarios. Con nuestra plataforma de SmartThings, tenemos ya la posibilidad de hacer todo esto, finding a balance between comfort, running costs and environmental concerns. As you are all professionals in the airconditioning industry, you all know that the product is not the only thing. An airconditioner is not a product you could just plug in. It needs a professional installation, good pre-sale service, after-sale service. And in that respect, the supplier should be trusted by all stakeholders. During the whole life cycle of a product, being Samsung, we believe that we need to build up strong partnerships with all stakeholders in our markets, whether you are an installer, a distributor or a retailer. But also, we need to increase our efforts towards specifiers for larger projects. We do realize that building up a trustworthy relationship is taking time and people work very hard to make it happen. As Samsung has done in the market of mobile phones or televisions, we are convinced that also for air conditioning, we can reach a leading position in the next years. Innovating products backed up with the good support and clear communication should allow us to reach our goals. Talking about innovative products, our wind-free technology is really a breakthrough in the residential market for wall-mounted units. For many years, manufacturers have tried to bring novelties to this market. But let us be honest, a wall-mounted split of 20 years ago is pretty much the same of the one today. Yes, sound levels will be somewhat better and there will be some better filters and yes, some manufacturers tried to bring some new designs, but basically, no fundamental changes have happened. For myself, working 13 years in the air conditioning market, I can truly say that wind-free is the most prominent fundamental differentiation I have seen in my career. Samsung analyzed what were the major comments of end-users. For wall-mounted units, cold draft and the lack of precise temperature control resulting in frequent manual start-stops of the unit were the biggest complaints. Wind-free technology is the answer to these concerns and we see that in markets in Europe they have embraced this technology fully. 60% of our customers will buy units with wind-free technology. Ladies and gentlemen, I hope we can rely on you, our partners, to make a breakthrough in air conditioning in the next years. In your area, the penetration of air conditioning is still low. Standard of living is increasing and honestly, also, our climate becomes hotter year after year. So, the possibilities are immense. So, please join us in this exciting journey. Thank you and keep safe. After all the words of our vice-president, we will talk a little bit about Samsung as a brand. Samsung, at the level of the world, has the vision of inspire the world and create the future. Our ADN is in the cloud to enrich the lives of the people and contribute to the social of all what we are doing. During these last years, Samsung has worked on developing tools that can bring solutions integrated for the home, providing a better experience to the consumer. and in the case that we are talking about here, we have not only we have cooking equipment, lavatory and lavatory, television, but also aspiratory and air-conditioned, which we have recently we have also the purificator of the air. Along with the home system, we have the hub for businesses, which seeks to lead the electronic B2B to provide a complete and integrated of dispositivos and services and services. Samsung has the vision of integrating all the things and in this sense, we have not only we have the integration of our consumer electronics as appliances, but also other systems and we have created associations with partners of the market like Netflix, YouTube and other platforms of control that we allow to make the Samsung the perfect solution for all the needs of the client. Samsung has 40 años con los sistemas de aire acondicionado en 1974 con la división de aires residenciales de Ventana y hemos hecho una continua evolución buscando la innovación y el mejoramiento de las soluciones hasta 2020 donde realizamos nuestro último lanzamiento de producto innovador que es el Winfree cassette y Winfree soluciones residenciales con sistemas de purificaciones de aire y además hemos ganado premios tanto de diseño como de ingeniería por estas soluciones innovadoras. La división de aires acondicionados de Samsung no solamente se enfoca en las soluciones industriales que son las que ustedes principalmente conocen sino también tenemos un área residencial que genera la parte de purificación de aire con los purificadores lanzados en este año así como el aire residencial. También tenemos importante destacar nuestro sistema de BRF DVM chiller que genera un enfriamiento eficiente mejor que los sistemas de chiller estando. voy a presentar un poco lo último que lanzamos en el 2019 que fue nuestro DVM Ecos y Recovery que tiene función también de bomba de calor el super DVM para 220 y 460 voltios hasta 30 HP y pues como les comenzaba explicando la línea residencial de mini split inverter Winfree y Standard para el 2020 iniciamos el año haciendo el lanzamiento de un cassette 4 vías de capacidad máxima de 58.000 BTU para las soluciones de DVM también generamos para el área residencial donde no existe sistemas trifásicos el DVM es eco de 6 y 7 HP monofásico y para el mercado de 380 voltios un DVM de 8 HP trifásico así también se generó para las soluciones de chiller el cassette una vía Winfree que ya poseía el mercado de 50 Hz y pues se lanzó este año para el mercado de 60 Hz en esta segunda mitad del año estamos lanzando la solución de multi split o 3G multi residencial hasta 48.000 BTUs y los nuevos sistemas unitarios comerciales cooling only desde 24 hasta 54.000 BTUs y los sistemas de purificación de aire con filtros premium lo primero que les comentaba que fue nuestra línea residencial de mini split Winfree cuya característica principal es que es un sistema homogenizado en el cual el equipo es un sistema único y en el cual lo que se realiza es un cambio de carátulas una diversidad en el tipo de panel según la necesidad del cliente para los equipos que son Winfree su característica principal es el modo de enfriamiento sin viento Winfree en el cual hay un flujo laminar de menos de 0.5 metros por segundo que es llamado aire calmo en el cual el enfriamiento del equipo es casi imperceptible estos equipos de pared también tienen sensores de movimiento en el que pueden hacer una funcionalidad de la detección de presencia hacer aire directo a la persona o aire indirecto según su preferencia también tenemos un display numérico de dos dígitos que te permite conocer más fácilmente la temperatura y las funciones en la pantalla del equipo así mismo tenemos la función SmartThings que lo tienen los equipos Winfree y los equipos Premium Excellence en el cual usando la aplicación de celular puedes controlar tu equipo en el caso de los equipos Winfree también tienes la opción de control con voz en el cual tú le hablas como si fuera un sistema de comando de voz la preferencia que tengas de temperatura velocidad y modo de enfriamiento y el equipo automáticamente lo realiza esto voy a hacer un comentario muy particular nuestro sistema se llama Bixby y yo sé que todo el mundo pensó en el de la competencia que es Alexa y es más o menos exactamente la misma funcionalidad estos equipos se encuentran en enfriamiento en sistemas de solo frío en sistemas de bomba de calor otra funcionalidad de los equipos Winfree y que tiene también el equipo Excellence es el filtro Tricker y el filtro Easy Filter Plus que son dos sistemas de reducción de virus y bacterias hasta un 99% también tienen el modo de refrigeración rápida que en la cual el ventilador del evaporador por su cambio de dimensiones versus la versión anterior hay un 43% de enfriamiento más rápido en tema de configuración del equipo el abanico el eje del abanico se amplió un 18% la ventana principal en el caso de Winfree es todo el frente del equipo donde anteriormente era solamente un segmento de la carátula frontal así como la paleta se extendió un 15% para corregir o mejorar nuestros sistemas de enfriamiento a partir de 2020 se tienen condensadores que son cobroaluminio se elimina el micro channel lo que permite una mejor funcionalidad y reducir la corrosión en nuestros ambientes tropicales así también tiene un modo de autolimpieza en el que el abanico funciona por 30 minutos después de apagado el equipo para garantizar la no formación de hongos y otras bacterias en el evaporador aparte que seca el equipo para las soluciones comerciales de Winfrey también tenemos el cassette de 4 vías y el cassette de 1 vía que versus las versiones anteriores tienen un tiro más largo en el caso de 1 vía es hasta 8 metros y en el caso de 4 vías es 5 metros radial así mismo como lo expliqué anteriormente tiene su función de enfriamiento Winfrey en el caso del cassette de 1 vía es 17.500 orificios y en el caso de el de 4 vías es 27.000 lo mismo que expliqué anteriormente la funcionalidad de un enfriamiento imperceptible que sobre todo si ustedes tienen en las oficinas que tienen el aire sobre ustedes en las reuniones o un niño pequeño la sensación esta de frío del viento frío es bastante incómoda y genera también resequedad en la piel nosotros hemos probado que nuestro nuestro equipo con función Winfrey no afecta el cambio del pH de la piel así como la sensación cutánea es bastante poca la diferencia entre un sistema de enfriamiento Winfrey y un enfriamiento natural del aire también tenemos el sensor de detección de movimiento para el cassette de cuatro vías que te permite más que nada sensor de presencia si el equipo está en funcionamiento y hay gente lo deja encendido al 100% si el sensa por media hora que no hay nadie lo baja está en modo Winfrey y aparte está en reducción de consumo y luego de transcurridas dos horas el equipo se apaga completamente también otra ventaja que tiene nuestro cassette de cuatro vías es que tienen el equipo compacto que es el mismo tamaño de un plafón o una un cielo falso lo que hace lo que facilita la instalación aparte que es ligero comparativamente con otros equipos es 32% más ligero lo cual dice que dos personas solas puedan colocar el equipo y lo puedan montar sin que necesiten de más personal para poder hacer el trabajo así mismo el cassette de cuatro vías tiene flujo envolvente de 360 grados lo cual muy parecido a nuestro cassette 360 te garantiza un enfriamiento uniforme en todo el espacio como les mencioné anteriormente este año se lanzó para el sistema DVM un cassette de 58 megabit y hora aproximadamente cinco toneladas y la diferencia contra los equipos normales es que se extendió la profundidad uy no me salió el comentario se extendió la profundidad que anteriormente era 220 milímetros a 419 o sea que es duplicar el fondo sin embargo se mantiene el área frontal del equipo pues aquí hicimos una tabla de resumen de las soluciones nuevas que se generaron para los sistemas de BMS como les explico anteriormente son los Winfrey que hay perdón las unidades montadas de pared en el caso Winfrey y en el caso no Winfrey que es el Excellence y el nuevo cassette de 4 vías de 58 mil BTU como les mencioné anteriormente también este año hemos lanzado el cassette Winfrey de una vía para sistemas de chiller cual era bastante solicitado por el mercado actualmente tenemos los los H1 kit para conectar con manejadoras los cassette de 360 y 4 vías además de este nuevo equipo como mencioné anteriormente pues la función Winfrey que te da un enfriamiento placentero sin asesación de viento el equipo es 17% más liviano que los equipos estándares de 4 vías e incluso es más liviano que el cassette de una vía anterior que una operación bastante silenciosa de 26 decibeles lo cual hace imperceptible el aire durante o el espacio donde se está enfriando asimismo todos nuestros equipos de cassette tienen una válvula de retención lo cual asegura que no haya retornos de fluidos por el enfriamiento en el drenaje ok como les mencionaba pues actualmente tenemos la opción del FSU kit o HO kit y tenemos el cassette de 4 y 360 en capacidades de para ustedes que son BTUs son 18 hasta 30 no hasta si 36 y luego para los cassette pequeños hay de 9 12 y 18 ok otra solución que como les expliqué anteriormente el año anterior lanzamos los equipos eco trifásicos en recuperación de calor que tienen una funcionalidad de si los desean utilizar de bomba de calor se hace un cambio en la tarjeta la tarjeta es la misma y luego este año lo que lanzamos fue el DVMS eco que es una solución de BRF en sistemas monofásicos y la idea del proyecto fue garantizar un espacio de 150 metros cuadrados que es lo aproximado a lo normal de un apartamento que pudieras tener una única unidad condensadora anteriormente teníamos de 4 y 5 HP y pues este año se lanzaron de 6 y 7 HP que pues entre los beneficios de nuestro equipo al segundo unidad vertical ocupa muchísimo menos espacio que un sistema de BRF normal proporcionalmente es más o menos un 40% del volumen lo cual es bastante beneficioso aparte de que como es un tiro horizontal pues te permite otro sistema de configuración de las pestañas de las de las áreas asignadas a condensadoras también tiene un compresor bastante confiable en nuestro sistema dual inverter otro beneficio que se les agregó a los sistemas fue que se amplió el rango de enfriamiento y calefacción nuestros equipos admiten temperaturas de operación de enfriamiento hasta 46 grados centígrados de ambiente exterior y en el sistema de calefacción hasta menos 25 grados centígrados de calefacción asimismo pues como les dije bueno es 50% del espacio y el concepto de 50% del espacio es que normalmente para tener siete HP necesitabas dos unidades condensadoras al necesitar solamente una porque el equipo el condensador se amplió en capacidad continúa acá como les mencioné anteriormente pues el equipo hay monofásico de 7 HP para 50 y 60 Hz de 380 voltios pero uno en tamaño más pequeño que es el de 8 HP Hola a todos buenas tardes saludos mi nombre es Gilson Lanzillo yo soy Master Trainer para Latinoamérica y seguiendo con la presentación de nuestros nueve lanzamientos voy a focar un poco más sobre nuestro FJM nuestro multisplit ¿sí? Muy bien conceptualmente haciendo un comparativo aquí muy rápido donde se atúa más un sistema multisplit principalmente cuando tú tienes el tema de espacio disponible normalmente en un balcón o una área designada como un cuarto de máquina para los equipos que comparado a los equipos unitarios esto va a consumir mucho más espacio ¿sí? estamos hablando de un design más limpio más sencillo y que también va a permitir un punto de energía menor comparado a la suma de varios minisplits ¿sí? así como el nivel de sonido también tú va a poder trabajar con un nivel de sonido menor que comparado a cuatro tres o cinco unidades de minisplit muy bien el sistema FJM también permite una conexión universal o sea las unidades interiores que empiezan con la familia AR las unidades internas o sea las unidades evaporadoras que son utilizadas también para barrio para un sistema single split también son comunes para el sistema multi split ok en caso de duda obviamente siempre recomendamos que consulte su vendedor local en su oficina más cerca una otra característica también una amplia gama de operación en relación al rango de temperatura exterior o sea elevar y permitir trabajar con la temperatura de enfriamiento considerando una temperatura exterior de hasta 46 Celsus así como también una temperatura exterior de menos 15 cuando se aplica el modo de calefacción entonces es un equipo muy amplio en términos de rango de temperatura exterior mirando un poco más sobre el punto de vista del instalador tenemos mejoras considerables también en relación al tiempo de hacer el arranque o la puesta de marcha del equipo solamente con un único botón se autodireciona entre cuál unidad evaporadora está conectada fisicamente en cuál válvula de servicio y eso va permitir que en menos de 5 minutos se hace todo el proceso de puesta de marcha y ahí los tiempo restantes simplemente le tocaría al instalador hacer los testes de prueba de rendimiento del equipo en modo frío en modo de calefacción y simplemente demostrar al cliente cómo operar el equipo normalmente hablando sobre la perspectiva de quien está instalando nosotros ahora estamos implementando el display de 7 segmentos en la PCB principal de este equipo o sea la empresa que va a hacer la instalación o el mantenedor va a poder facilmente configurar algunas operaciones del equipo como modo frío forzado modo calefacción forzado así como detectar falhas y errores a través de un display de 7 segmentos entonces estamos cambiando desde una pantalla que tenía solamente lámparas LED que tenía que hacer la interpretación a través de colores que estaba encendido o parpadeando para un display de 7 segmentos una otra otra novedad aún más que estamos hablando de multisplit que normalmente se aplica a residencias más que todo para pequeños comercios como pequeñas tiendas o hasta menos algunas aplicações de hoteles con 8 o 10 pisos no máximo para este tipo de aplicación nosotros también estamos ingresando con una manera de poder travar el modo de operación de este equipo o sea si tú quieres poner este equipo para que siempre se prenda en modo frío o siempre en modo calor tú puedes configurar esto a través del display de 7 segmentos y de los pushbottos que están disponibles en la tarjeta principal por definición de fábrica viene como una operación de bomba de calor o sea la primera unidad interior que esté encendida las otras unidades interiores deben seguir este modo de operación pero todavía hay varias maneras de poder controlar esto a través de control inalámbrico o a través de control centralizado pero para que sepa de una manera muy simple a través de un código que se puede cambiar a través de pushbottos en un display de 7 segmentos se puede simplemente travar el modo de operación de este equipo una otra novedad es que nosotros estamos integrando la comunicación en relación al nuestro protocolo para los que ya tienen contacto con los sistemas de aire condicionado como los equipos dvm dvm shiller y los cac saben que nosotros trabajamos con un protocolo llamado nasa ok no es nasa de estados unidos pero significa una nueva arquitectura de protocolo samsung eso que significa nasa que beneficios se va a traer para nosotros bueno cuando nosotros hablamos entre solución de control que nosotros tenemos para equipos vrf ahora nosotros podemos extender eso también para los equipos multisplits o sea fjm y también para los minisplits rack la facilidad de comunicación entre evaporador y condensador poder sacar la información de modelo y número serial facilmente a través de swasters desde el teléfono con RAS o sea con una SINET PRO a través de la computadora así como también sobre la perspectiva del cliente poder añadir control con film pantalla touch backnet no works modbus cualquier capa superior de control va también estar disponible para los sistemas multisplit sí entonces nosotros estamos trabajando desde 2020 solamente como una única capa un único protocolo de comunicación para todo que es aire acondicionado de Samsung todos como protocolo NASA y todos van compartir entre ellos los controles o sea controle alambre con control individualizado o sea los controles centralizados o sea una única solución de control para todo muy bien hablando un poco más aquí sobre la línea de productos disponibles entonces seguimos con los equipos de menor capacidad que serían entre 4 y 5 kilowatts estamos hablando aproximadamente desde 17000 BTUs que ellos pueden conectar hasta dos unidades evaporadores solo recordando que un sistema multisplit mandatoriamente hay que conectar lo mínimo dos evaporadores avanzamos aquí con un equipo de 6.8 kilowatts aproximadamente 23000 BTUs que se conectan hasta 3 unidades interiores 8 kilowatts aproximadamente 27000 BTUs conectando hasta 4 unidades interiores avanzando aquí un poco más 10 kilowatts que serían aproximadamente 34100 BTUs conectando hasta 5 unidades interiores y aquí tenemos un nuevo chasis que contempla dos ventiladores y que va lograr más capacidad de poder tener disponible como 12.5 hasta 14 kilowatts o sea hasta 48000 BTUs y permanecer la misma cantidad de 5 unidades interiores conectadas o sea esto va a permitir obviamente trabajando como factor de diversidad de hasta 174% esto va a permitir lograr capacidades mayores de unidades interiores o sea poder trabajar con más unidades interiores de 2 toneladas o de 7 kilowatts como unidades de pared o unidades tipo concorre o cassette y aquí podemos mirar el line-up completo o sea tenemos disponibles las unidades windfree lo windfree más compacto 600 x 600 el cassette windfree de una vía que nosotros también ya conocemos con las capacidades de 9 a 12 mil BTUs la novidad que tenemos el nuevo QMD windfree con todas las capacidades o sea desde 7 mil hasta 24 mil BTUs el excellence QMD o sea el no va a tener la función de windfree pero va a tener la misma carácter prácticamente con las mismas capacidades y para proyectos que se requieren los fancoils entonces tenemos el fancoil más compacto más ligero que llamamos de home duct de baja presión estática y el home duct para los mercados más la América del Sur específicamente los que trabajan con 50 ciclos o sea Chile, Bolivia Paraguay, Uruguay y Argentina pueden lograr la capacidad de hasta 24 mil BTUs o 7.1 kilowatts Muy buenas tardes a todos mi nombre es Ahmed Aguilar soy parte del equipo de aire acondicionado de Samsung para la parte de preventas y bueno soporte de diseño el día de hoy pues vengo a hablarle dos temas importante que hicimos para esta presentación de hoy el tema de soluciones higiénicas y otro tema sobre el nuevo Divienpro entonces empezando con el tema de soluciones higiénicas básicamente como les mencionaba lo que hicimos traer para esta presentación por la situación que estamos viviendo hoy en día llamada bueno nueva normalidad que bueno realmente de normal no tiene nada pero lo que sí es que hay que estar preparado realmente hay un virus muy contagioso y que está causando estragos y bueno lo único que nos queda es protegernos ya sea bueno mascarillas y bueno parte del tema de mascarillas Samsung ofrece también otras soluciones en lo que respecta a la línea de aire acondicionado también para disminuir la cantidad de virus bacterias que hay en el ambiente entonces en este caso para el modelo de evaporador de pared que le llamamos el modelo UMD pues el modelo lanzado este año tenemos dos capas tenemos opción de ofrecer dos capas de filtrado la primera capa que está marcada aquí como paso 1 Easy Filter realmente es un filtro sencillo un filtro para atrapar lo que es polen ya sea polvos y eso que puede estar en suspensión déjenme poner aquí el molde ok perdonen que se escuchaba un sonido de fondo ya lo lo he pausado ok continuando también tenemos la otra capa de filtrado que le llamamos Tricker Filter que como vemos aquí en esta imagen resaltada en color celeste es un filtro adicional que va un poco fijo a la estructura pero lo que tiene es una capa de plata que de de ceolita que va recubriendo esto y lo que hace es que cuando va retornando el aire al equipo pasa igual a través de este primer filtro que retiene las partículas un poco más grandes de polvo y al pasar por esta lo que hace este filtro de ceolita es que las a las bacterias al tener contacto con este filtro lo que hace es que la capa proteínica que es la que mantiene unida esas bacterias las destruye y por ende pues ya vamos reduciendo la cantidad de estas bacterias que están en suspensión en los espacios estas eficiencias que tenemos aquí en la presentación no no fue que no las inventamos nosotros para dar un número que se viera bonito básicamente están respaldada por un estudio que hizo Intertech bueno muchos la conocerán es una empresa tercera que se dedica a hacer estudios de eficiencia en lo que respecta a filtrado tenemos los filtros que los los certificados que respaldan esta información que les que les estoy mostrando adicional a estas dos capas de filtro que vimos este filtro como un un prefiltro bastante básico después viene este filtro que lleva un poco más avanzado y superior a esto también tenemos una capa de más eficiencia que sería el filtro PM1.0 PM1.0 hace referencia al tamaño de la partícula y en este caso esta 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 nomenclatura de 1.0 claro el número al ser más pequeño pues es más eficiente y el 1.0 quiere decir que puede retener virus o bacterias de hasta 0.3 micra más adelante les voy a mostrar una comparativa de distintos tipos de virus polvos y eso para que puedan ver de qué tamaño son y lo puedan comparar con este tamaño que les menciono de 0.3 entonces para qué presentaciones tenemos este tipo de filtro si ven aquí en este caso el equipo cassette redondo de Samsung el modelo 360 el panel estándar sería el que se muestra aquí en esta imagen a mano izquierda que se puede ver que está el panel aquí un poco blanco en la parte de abajo un filtro como una malla y bueno la parte del frontal de la carátula este es el prefiltro estándar que viene básico en todos los modelos de cassette pero para llevar eso a un nivel más alto de filtrado pues tenemos la opción de ofrecer este este filtro que como les mencioné de PM1.0 pero qué quiere decir pareciera en esta imagen que yo pudiera simplemente meterlo dentro del panel pero bueno realmente no es así es el equipo en la parte de arriba es el mismo gabinete pero el panel es especial para utilizar este tipo de filtro obviamente tiene un espacio donde este donde este filtro encaja para 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 que quede bien fijo dentro del panel también trae su prefiltro para atrapar esas partículas de mayor tamaño este panel que viene con esta con esta característica de traer este filtro trae un en su en su panel blanco frontal como se ve aquí a mano derecha un LED indicador donde te dice como la calidad del aire va a estar un sensor tomando la medición de los tamaños de partículas que están en suspensión dentro del espacio y si ven aquí cuando se pone en color rojo pues los tamaños de partículas que están por metro cúbico de aire que él está recirculando si está superior a 76 se va poniendo rojo a medida que esa concentración de partículas va disminuyendo va cambiando hasta llegar a un color celeste entonces está este triangulito que es muy fácil se puede distinguir cuando la calidad del aire es bastante buena entonces entremos un poco más a detalle de qué trata este filtro M1.0 este filtro es un filtro electrostático o sea no es un filtro desechable que para este tipo de eficiencias usualmente se compara con un filtro EPA y sabemos que los filtros EPA son descartables se acaba su periodo de uso se desecha y se instala un filtro nuevo pero en este caso pues este filtro no es descartable porque si nos vemos el funcionamiento de este filtro como es un filtro electrostático se crea una capa electrostática en en toda esta malla que tiene por donde pasa el aire el aire va en esta dirección hacia adentro pasa primero el prefiltro y luego pasa por estas esta esta malla que está cargada bueno electrostáticamente lo cual atrae esos virus y bacterias y quedan pegados a la superficie y cuando ha pasado un tiempo de uso simplemente se lava obviamente con todas las precauciones porque este panel está cargado eléctricamente entonces más adelante vamos a ver cómo sería el proceso de darle servicio pero si tiene una parte eléctrica que está haciendo contacto y el cual hay que tener mucho cuidado al manipularlo también tenemos los certificados de eficiencia de este filtro que de requerirlo se los podemos compartir sin ningún inconveniente también hablando del tema de calidad de aire tenemos aquí un producto que no es un filtro no es nada de eso pero aporta a la calidad del aire y en este caso que sería si vemos aquí en esta parte izquierda realmente es una bomba de condensado que en los equipos ya sea casete y producto está este accesorio que bombea toda esa agua que se toda esa agua que condensan los equipos cuando están en modo frío caen en una bandeja dentro de la unidad aquí se puede apreciar una y hay que hay que enviarla hacia algún lugar entonces está esta bomba que va a estar tomando el nivel de agua que hay para bombear eso hacia algún lugar algún drenaje pero que sucede si esta agua que está esto esto está dentro del equipo está en una esquina si esta agua que está aquí en esta bandeja de condensado queda mucho tiempo ahí se van a crear moho y se van a crear bacterias aquí en esta área entonces que hizo Samsung para mitigar esto pues esta bomba de condensado aquí en esta parte se logra ver una válvula que realmente es una válvula que impide el retorno de agua que sucede cuando el nivel de agua llega a una parte donde se activa esta bomba el agua se succiona por esta parte y se bombea hacia afuera por aquí pero que sucede esta agua tiene que bombearse hacia una altura para que caiga por gravedad hacia el drenaje donde se va a recolectar entonces esa columna de agua donde eso sube puede ser un metro hacia arriba cuando esta bomba se detiene esa columna que quedó de agua que no logró llegar a la pendiente se regresaría y volvería a llenar de agua aquí la bandeja entonces esta bandeja permanecería con agua creándose mohos y creándose estas bacterias que van a producir malos olores porque al crearse ese tipo de bacterias y hongos aquí pueden producir malos olores y obviamente va a afectarme la calidad del aire entonces aportando al tema de calidad de aire Samsung para todos sus equipos todas sus bombas vienen de fábrica con esta válvula la integrada para evitar que cuando la bomba ya deje de bombear porque ya sacó todo el agua no permite que el agua regrese sino quedaría frenada aquí entonces otra vez cuando la bomba empieza a funcionar mueve la válvula y el agua puede salir para mantener siempre esta parte seca y evitar que suceda esto y realmente esto es real cuando queda mucho tiempo esa agua ahí pues se producen cualquier cosa ahí que es lo que queremos evitar para tener una buena calidad de aire quiero mostrarle aquí un estudio sobre la tecnología wind free que bueno hemos estado impulsando fuertemente con nuestros modelos de pared nuestros modelos de una vía cuatro vías y en este caso aquí es un estudio que se hizo para ver esa ese particulado cuando uno habla ese spray de partículas de saliva que salen cuando uno habla ahora con el tema del distanciamiento te dicen que bueno dos metros hay que guardar de distancia para evitar ese contacto pero ¿qué sucede si estamos cerca de un aire acondicionado normal estándar de pared con las aletas estándar obviamente eso tiene una corriente fuerte de aire aproximadamente cuatro kilómetros por hora que es lento pero si vemos aquí a mano izquierda es un es el estudio que les muestro está una persona aquí parada detrás de él hay un aire acondicionado convencional si ven aquí esas partículas hasta qué distancia se pueden ir hasta seis metros y estos seis metros la altura de medición si ven aquí es 1.63 o sea que es a una altura de una persona de tamaño estándar al otro lado entonces si vemos aquí bueno aquí se ve como esto es como una representación aquí a un lado se ve como cómo se tomó la referencia y más acá abajo se ve cómo es la fuerza con la que va ese aire en el espacio y se ve que atraviesa los dos metros si vemos en la gráfica en la explicación de la derecha que es un equipo que sería utilizando un equipo en modo win free que básicamente si ven en el equipo en modo win free el aire sale a una velocidad de .15 metros por segundo casi como un aire estático entonces si hacemos el mismo ejemplo se ve la persona aquí que está parada el aire acondicionado está exactamente detrás y se ve que ese particulado miren cómo cae a qué distancia o sea básicamente está muy por debajo casi un metro donde caen esas 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 partículas pues evitando que se propague y en algún caso contagiar a alguien que esté un poco cerca otro estudio que se hizo con los equipos en modo win free básicamente fue un estudio que se hizo de la piel está dividido un estudio bueno si vemos a la mitad la pantalla hacia la mano izquierda un estudio donde se quiso ver el impacto que tiene la temperatura del aire en la piel para personas que tienen dermatitis atópica o sea dermatitis atópica quiere decir las personas que tienen algún grado de irritación de la piel cuando están en contacto bueno cuando las temperaturas son muy bajas le da esa irritación a mano derecha otro estudio también que se hizo para ver cuál es el impacto de pérdida de agua de la piel por tener ese contacto directo con una corriente de aire muy fría si vemos a mano izquierda los resultados esta gráfica que se ve aquí esta pequeña como diferencia de temperatura esto quiere decir que es en la capa de la de la verniz que esa esa como esa esa como transferencia que se da por el contacto directo del aire acondicionado se ve que hay una diferencia de temperatura menor que el equipo en modo convencional entonces esa reacción que tiene la piel al tener ese contacto directo con el aire acondicionado en modo estándar pues realmente tiene mayor afectación que un equipo en modo wind frame si vemos aquí estas pruebas se hizo durante dos horas pues teniendo ese contacto directo con el aire acondicionado también al otro lado el otro estudio que veía el tema de la cantidad de pérdida de agua de la piel básicamente el estudio se hizo por las mismas dos horas y se ve como como la como el aire está con contactos más directos con la con la piel pues hay una mayor cantidad de transferencia y obviamente voy a perder más cantidad de agua en la piel obviamente se ve la resequedad que se que se va haciendo pues en la en la en la piel entonces básicamente estos dos estudios realzan las bondades que tiene este modo Winfree o sea el modo Winfree como ya nuestra compañera María lo explicó el aire prácticamente sale o sea no sale ese chorro de aire sino básicamente que ese es como una nube de aire que va cayendo sin sentir ese chorro va a estar manteniendo temperatura pero sin sentir ese chorro de aire directo si vemos aquí cómo se hizo ese estudio realmente se hizo en niños con el tema de dermatitis atópica que son los que son propensos pues a irritación por el tema de temperatura se utilizó bueno un espacio pequeño con un equipo de aire acondicionado uno funcionando en modo Winfree otro en modo estándar y el niño estuvo ubicado a un metro del aire acondicionado como se ven aquí estas estas dos imágenes con una temperatura de diseño realmente no se puso una temperatura de 18 grados que realmente eso a cualquiera le molestaría muy frío y una corriente de aire directa pero aquí se puso una temperatura de confort entiéndase que una temperatura de confort está rondando 23 25 una temperatura de confort y la humedad entre 40 y 60% es una humedad ideal entonces básicamente de esta forma fue que se hizo este estudio 28 en niños y se sacó un promedio y estos resultados que le mostré fueron fueron basados en estos análisis ¿con qué otros equipos son compatibles los filtros PM1.0? como vemos aquí en esta imagen a mano izquierda ya vimos el equipo 360 que tiene la capacidad de manejar este filtro pero también es compatible con el equipo de cuatro vías y al mano derecha también lo vemos en el equipo de una vía entonces básicamente tenemos cubierto las aplicaciones donde necesitaríamos equipos del tipo cassette tenemos disponible como accesorio este panel recordando como les había mencionado anteriormente no es que se va a instalar este este filtro en cualquier modelo de evaporador realmente no es así esto es el panel no la unidad del gabinete no sino es el panel de los equipos que hace recuerden que ellos vienen en dos partes el gabinete y el panel pues este es un panel específico que tiene la capacidad de venir con ese filtro dentro tiene su espacio específico recuerden que este es un panel electrostático así que debe ese panel viene adecuado para tener ese ese contacto de energía para para hacer que funcione este filtro entonces eso a tenerlo muy presente para no pedir un equipo panel estándar y luego oye quiero el filtro PM1.0 bueno recuerden lo que no es el panel el panel completo que hay que pedir que viene con viene preparado para esto ok esto también fue otro estudio en este caso quisimos mostrarle varios estudios para que vieran lo realmente lo bueno que es esta tecnología en este caso este fue un estudio que se hizo en Corea donde se hizo un análisis de de la eficiencia del filtro si vemos aquí en esta área un salón de clases de 8.8 metros por 6.7 donde tenemos aquí el aire acondicionado y a un metro tenemos un inyector donde va a estar inyectando polvo al espacio entonces es un se basó en un filtro PM2.5 si vemos es no es 1.0 2.5 quiere decir que las partículas que puede remover son un poquito más grandes entonces si vemos aquí a la derecha como fue ese estudio si vemos aquí tenemos dos líneas la línea verde es el equipo funcionando en modo purificación obviamente purificación con el ventilador encendido por eso dice purificación más ventilador y arriba dice off off quiere decir que el equipo está apagado entonces si vemos aquí en el tiempo cero o sea que el punto inicial donde se enciende el equipo y se enciende también el inyector de polvo vemos que prácticamente en los primeros 10 minutos prácticamente ha removido el 50% de esas partículas en los primeros 10 minutos si ven aquí esta es como una tabla de resumen primeros 10 minutos bueno fueron 58% con el equipo apagado simplemente claro iba disminuyendo porque el polvo va cayendo un poco entonces si vemos aquí prácticamente en los 30 minutos ya logramos remover del aire el 91% de esos polvos que se habían inyectado y este fue con el filtro PM2.5 recuerden que tenemos el 1.0 que bueno remueve partículas más pequeñas también entonces este es para que tuvieran una idea de de los de las características de estos tipos de filtros ok ¿cómo se le da más servicio a esto? recuerden que les había dicho que este es un filtro que no es descartable es simplemente se se retira de la unidad como un filtro convencional se puede dejar sumergido en una solución de agua con detergente durante unos 30 minutos luego con agua un poco a presión pues para quitarle todas esas impurezas que hayan quedado dentro de las láminas del filtro dejarla secar obviamente donde no le dé sol directo donde puede tener ventilación natural para que se seque bien el filtro y luego instalar obviamente este mismo procedimiento habría que hacerlo con el prefiltro recuerden que siempre hay que tener el prefiltro vienen con prefiltro los equipos pero también hay que darle esa limpieza regular cada dependiendo del uso tres semanas un mes dependiendo del uso a ese prefiltro porque recuerden que entre más tiempo dejamos ese prefiltro instalado se van acumulando más polvos dentro de esa malla y obviamente pues voy a tener menos calidad de aire circulando entonces el mantenimiento no es nada especializado que tengo que contratar una empresa de la NASA para que me venga a hacer este servicio realmente no si ven es algo muy sencillo muy útil recordando que un filtro solo para ya bueno en este punto acabo el tema de los filtros pero recuerde que un filtro de esta eficiencia equivale a un filtro EPA que son descartables un filtro realmente de una profundidad bien alta dependiendo de la eficiencia pueden ser realmente el grosor del filtro bastante alto son costosos también y cada cierto tiempo hay que agarrar ese filtro botarlo e instalar uno nuevo en este caso pues no sería así simplemente se le da su limpieza y se vuelve a instalar cambiando un poco de tema pero manteniéndonos en la línea de calidad de aire también tenemos un accesorio es un ionizador como vemos a mano derecha realmente es un cuadrito muy pequeño que básicamente lo que lo que lo que este filtro haría es que en en esta parte de aquí adelante va a estar emitiendo peróxido de hidrógeno hacia el ambiente o sea donde se coloca esto lo tenemos disponible para equipo de casete equipo de ducto y se coloca en el aire en la parte del suministro de aire del equipo si es en un ducto pues en la parte adelante donde ya va el aire directo al espacio en el espacio pues va colocado ahí en una esquina y se va inyectando este peróxido de hidrógeno al espacio y lo que eso hace es como lo estoy tirando directo al espacio eso entra en contacto con esas bacterias que están en suspensión pero ¿qué es lo que mantiene esa bacteria como viva? lo que mantiene esa bacteria viva es una capa de proteína que es la que mantiene esa bacteria como unida la mantiene viva y al entrar en contacto con el peróxido de hidrógeno realmente lo que él hace es que destruye esa capa de proteína que mantiene la bacteria viva y queda en forma de agua al tener esa interacción con la bacteria entonces esto sería como una segunda protección en el caso donde yo tengo un filtro PM1.0 con el ionizador porque yo voy a estar teniendo de forma como pasiva en el retorno del equipo este filtro eficiente pero también tengo en el espacio otros agentes que están también tratando de eliminar todos esos todos esos virus y bacterias que estén en el espacio entonces voy a tener en ese espacio una calidad de aire muchísimo mejor bueno básicamente esto fue lo que ya les había explicado a todos modelos de unidades le puede instalar este accesorio ya vimos que el filtro PM1.0 el electrostático lo tenía disponible para el equipo tipo cassette redondo el cuatro vías el de una vía también está disponible para esos tipos de panel el equipo ionizador pero también lo tenemos disponible para los equipos tipo ducto en algunos modelos como los modelos ducto S ya vienen en la parte de la descarga de la unidad ya viene un espacio para instalar este accesorio los modelos anteriores también es posible instalarlo pero ya el equipo en su equipo en su propia estructura no tiene un espacio para instalarlo directamente pero se puede instalar en la parte del ducto o sea en la parte de la salida se puede instalar en la parte dentro del ducto porque en su tarjeta en la tarjeta PCB ya tiene el puerto donde se conecta ese ionizador entonces simplemente desde el desde el control hay que habilitarle la función de ionizador para que cuando ya uno quiera activarlo pues desde el control ya se encienda y quede habilitado entonces básicamente aquí tenemos la tabla para los equipos que ya vienen con su espacio específico para instalarlo y los que no pues ya ahí les indiqué cómo sería el proceso de instalar entonces realmente si lo tenemos prácticamente para la mayoría de nuestros equipos para que lo puedan ir utilizando y ordenando ok respecto a la parte de soluciones para la calidad de aire pues aquí acaba mi intervención ahora le voy a hablar de un tema saliéndonos ya de esta línea de un poco diferente que tiene que ver con el software Dibian Pro 2.0 seguramente ya algunos ya habrán escuchado que estamos desarrollando un realmente es un nuevo software porque no le puedo decir una mejora porque es un entorno totalmente nuevo diferente mejorado que se ha estado trabajando durante el año pasado y este año este nuevo software solo para hablarle aquí un poco de forma general ya vamos a entrar un poquito más a detalle básicamente este nuevo software lo que se quiso hacer es no solamente cambiar el entorno de cómo se ve porque no tuviera como mucho valor sino lo que se quiso hacer es hacerlo de una forma más o sea facilitar la forma de uso hacerlo más fácil hacer una selección con menos pasos hacerlo más intuitivo entonces básicamente ese fue el norte que se utilizó para desarrollar esta nueva plataforma aquí se las voy a mostrar básicamente empecemos con el módulo de de ventas del DIVM PRO como vemos en esta imagen a mano izquierda el el módulo de DIVM PRO que ya bueno ya muchos conocen no estaba mal realmente ha funcionado muy bien durante muchos años realmente nos ha hecho de mucha utilidad realmente ya que se lanzó era un software fantástico comparándolos con lo de la competencia mucho más funciones más tipos de productos que se podían agregar realmente un software muy bien hecho pero bueno ya ha pasado el tiempo y ahora pues las necesidades son otras ya hay otros modelos de productos también que ya hemos incluido que la versión anterior no los tenía cargados como como con todas sus características al 100% entonces si vemos aquí el entorno más limpio realmente se ha dividido la forma de trabajar antes todas las opciones todavía que hacerlo aquí de esta parte izquierda todavía que buscarlo aquí unidad interior piping todo aquí a la derecha solo íbamos a tener esta ventana donde solo nos mostraba alturas para ir poniendo los equipos en los distintos pisos ahora tenemos doble área de trabajo si vemos aquí aquí tenemos piping y wiring de este lado pero el tema de accesorios la propiedad de cada piso los sistemas todo lo demás está al lado derecho entonces a medida que vamos a estar armando los sistemas pues podemos tener trabajando con dos ventanas agregando cosas del lado izquierdo derecho y corroborando información de un lado entonces es más rápido el tema de la selección hablando de los puntos de donde se ha mejorado el tema de diseño función de importar cuadros de capacidad increíble esa función porque tenemos la capacidad de tener ese cuadro de capacidad por espacio que usualmente ya lo tenemos en una plantilla de Excel donde tenemos el nombre del espacio cuántos son sus BTUs el flujo temperaturas ya lo tenemos todo armado y tenemos que agarrar y volver a hacer como todo manual en el software bueno en este caso ya es posible importar ese cuadro con todas esas características de temperaturas y capacidades directamente al software obviamente él tiene su propia plantilla simplemente uno entra al software descarga la plantilla se rellena copiar y pegar muy fácil y subir entonces ya el software reconoce en cada piso cuántos espacios yo tengo en cada piso cuánto es la capacidad ya sea que yo le diga la capacidad por metro cuadrado o ya directamente los BTUs que necesito o kilowatts las temperaturas de diseño y ya me va reconociendo toda esa información y cuando ya tengo todo eso cargado ya luego solamente le voy a decir ok qué tipo de unidad interior es la que voy a colocar entonces ya simplemente voy haciendo ese match ya sea que voy a poner dos unidades interiores en un espacio ya luego voy haciendo esa otra parte muy fácil utilizar esa función el entorno paralelo ya se los había mencionado dos áreas de trabajo izquierda derecha donde voy manteniendo seleccionando para ir avanzando en la selección voy viendo el resultado en el centro de la pantalla la parte de chillers en el software anterior bueno no el anterior el actual el 1.0 que es el que tenemos en este momento funcionando tenemos la opción de seleccionar como el chiller directamente sin las unidades interiores básicamente le ponemos la capacidad a ver cuántos módulos nos da con esta nueva versión ya tenemos la opción de agregar las unidades interiores Samsung ya sea la una vía cuatro vías tres sesentas los voy agregando sus capacidades temperaturas de agua y luego le asigno eso a la cantidad de chillers y también me los dimensiono teniendo la capacidad adicional de seleccionar bomba ponerle las tuberías para que me dimensione las tuberías ponerle accesorios tanques de expansión válvulas también me permite hacer eso muy buena muy buena esa función función de copia de sistema también es supongamos tengo un proyecto de un edificio de oficinas donde tengo plantas típicas típicas que todas son iguales hago un sistema y con el botón de copiar sistema voy copiando y pegando todo para que todos me queden igualitos sin necesidad de modificar nada luego lo asignaré a cada piso donde irá pero también me permite avanzar muy rápido en estos proyectos que tienen pisos típicos usualmente lo que hacíamos era seleccionamos uno y luego lo multiplicamos pero cuando tiramos el reporte como vemos esos otros pisos que simplemente lo habíamos multiplicado manualmente entonces con esta función de copiar sistemas pues hago uno le doy copiar copiar la cantidad de veces que sea y al final pues ya sé que cuando genero el reporte ya van a estar todas sus unidades ya cargadas System Check System Check automático o corrección de capacidad también ¿qué sucede? actualmente ¿cómo es el procedimiento? seleccionamos las temperaturas de diseño las unidades interiores se seleccionan con las capacidades nominales luego asignamos eso al condensador y al final corregimos capacidad ¿qué es lo que sucede? se corrige la capacidad por temperatura y por distancia de tubería obviamente el equipo está las condiciones de los catálogos son como 27 grados centígrados pero para el diseño en particular se querían 24 23 grados ya se sabe que el equipo no da el 100% de la capacidad del catálogo porque las condiciones son otras entonces para poder saber su capacidad real había que ir hasta el final de la selección corregir capacidad ver cuál era la capacidad real que iba a tener esa unidad interior si era muy baja entonces volver a seleccionar la unidad un modelo más grande y volver a corregir capacidad entonces había que ir hasta el final de la selección y volver a regresar para saber cuál iba siendo su capacidad real ya en este en esta nueva versión ese procedimiento se va haciendo automático a medida que voy agregando cada unidad interior o sea qué afecta más la capacidad más me afecta la capacidad es la temperatura obviamente por distancia se afecta pero si lo vemos porcentualmente por distancia es muy poco lo que se afecta entonces a medida que se va agregando cada unidad de interior recordando que al inicio se seleccionan las temperaturas de diseño cuando yo voy agregando cada unidad de interior el sistema automáticamente me va a mostrar su capacidad real o sea ya su capacidad corregida por temperatura al final cuando ya termine la selección y ya le que me haga el último check por distancia de tuberías lo que me va a afectar ya es muy mínimo prácticamente no voy a tener que volver a cambiar esa unidad de interior realmente eso ayuda a que ese proceso de selección sea mucho más rápido se incluyeron los equipos RAC los equipos RAC los modelos nuevos QMD que ya le hemos estado hablando durante esta presentación RAC recordando que RAC para Samsung son las unidades residenciales los mini split ya es posible agregarlo ya en el software de selección algún proyecto que sea BRF y lleve unas dos o tres unidades interiores ya la podemos agregar directo en el software recordando que los que los modelos de RAC de capacidades 18 y 24 mil son capaces de conectarse con controles superiores como el control centralizado y eso entonces también lo pudiéramos unir a la parte de control después que terminamos de armar toda la parte de tuberías que vamos a armar la parte de control en el software pues ya lo podemos integrar ya lo podemos ver en ese árbol donde va conectado todo las unidades mini split también conectadas entonces realmente es una mejora muy muy buena cambiando un poco de tema con el software la versión de diseño recordando que tenemos dos versiones una es la versión como trabaja como en lista de equipos no se ve como diagramas de izquierda a derecha arriba abajo no se ve como todo lineal en la versión de CAD que bueno le llamamos versión de CAD pero ya básicamente pudiéramos llamarle versión de diseño ¿por qué? porque ya no es como la versión 1.0 necesitábamos tener AutoCAD instalado una versión que no fuese versión de prueba una versión completa puede ser una versión de estudiante también es compatible entonces había que tener la versión de AutoCAD instalada y luego cuando se instalaba el DIVM PRO se le agregaba como un plugin al AutoCAD como vemos tenemos toda la pantalla de AutoCAD con un plugin del DIVM PRO y ahí vamos agregando pues los equipos y armando todo este arbolito ahora ya no es necesario tener el AutoCAD instalado para que el DIVM PRO funcione ya ese módulo de CAP viene embebido dentro del programa entonces si vemos realmente se ve muy diferente ya no vamos a tener todas estas funciones que no eran necesarias para dibujar lo que es el aire acondicionado bueno como sabemos AutoCAD es una herramienta poderosa para el tema de dibujo pero para lo que es necesario para dibujar el aire acondicionado o el BRF o por lo que respecta a esa parte de aire acondicionado pues no necesito esas mil funciones entonces esa información requerida para hacer esos dibujos ya van a estar embebidas aquí entonces ya de aquí obviamente voy a tener opción de hacer líneas tomar medidas pero bueno el otro millón de funciones pues ya para esto no lo vamos a tener pero para dibujar vamos a tener las herramientas necesarias para hacer ese dibujo entonces ¿qué va a suceder? vamos a tener un software muy liviano porque realmente AutoCAD al ser un software bien completo consume muchos recursos ahora este va a ser realmente bien bien liviano entonces ¿cómo sería? para terminar de hacer el dibujo para hacer el aire acondicionado utilizaría esto luego le daría exportar AutoCAD porque ¿qué sucede? en la versión que tenemos actualmente lo que sucede es que nosotros hacemos a medida que vamos haciendo la selección la vamos haciendo en el archivo original de AutoCAD al final después que terminamos todo el dibujo del aire acondicionado queda todo eso montado en el dibujo original ¿qué pasa? si se corrompe o algo pues dañaríamos el archivo original en esta nueva versión de AutoCAD lo que se hace es que al darle importar lo que el software hace es como extraer como los datos del archivo y te genera una imagen como como de fondo con el dibujo que ya está en el plano te crea como un dibujo de fondo y tú vas a empezar a dibujar sobre él realmente te queda como oscuro de fondo empiezas a dibujar encima cuando terminas el dibujo y lo vas a a exportar o sea continuar si quieres hacer continuando con el dibujo ya terminaste el aire y quieres continuar con otras cosas le das exportar en formato AutoCAD y él te va a crear otro archivo vas a mantener el original y te va a generar otro archivo de CAD con las modificaciones el software también va a guardar dos archivos más que es como la base de datos de todos los cambios se va a guardar en un formato diferente pero vas a tener el archivo original el archivo nuevo con las modificaciones y otro archivo que se va a generar con toda esa base de datos de todos los cambios y todo lo que se hizo otro archivo que se va a generar entonces como les había mencionado va a ser muy liviano porque ya no vas a tener todas las otras funciones y sin modificarte ese archivo original les voy a mostrar aquí como como básicamente es el software de CAD la versión de ventas una pasada muy rápida para que vayan viendo cómo es todo eso que les había mencionado de la selección cómo es ahora porque realmente es un software nuevo nos tocaría como aprender a usarlo hay cosas que son similares pero las mayorías son diferentes pero con esta muestra que les voy a lo que les voy a mostrar realmente van a ver que no es no es tan complejo a mano izquierda lo que les había mencionado cuadro de control cuadro de tuberías aquí es donde yo empiezo a hacer la selección pero al lado derecho es donde yo voy a estar importando los archivos de Excel y voy a estar corroborando la información de capacidades aquí viendo qué equipo corresponde y voy armando todo a la vez veamos un poco aquí cómo qué trae cómo sería el proceso aquí está el botón de proyecto nuevo información de proyecto que es como qué país es y las condiciones generadas de temperatura que en el software ya la tenemos lo único que también puedo actualizar esta información de temperatura y nombre de las ubicaciones esta parte es muy importante que es cuántos pisos necesito para este proyecto cuántas áreas igual el software 1.0 también lo tiene pero creo que veamos aquí que tiene muchas cosas muchas cosas diferentes veamos aquí tengo si vemos de este lado izquierdo los pisos en este caso tengo un solo piso pero que después y el techo entonces qué puedo hacer yo quiero que este segundo piso tengo tres áreas por decir un ejemplo dos o tres áreas le puedo poner tres áreas y le inserto las áreas tengo el piso 1 con tres áreas que en este caso bueno se llaman cuarto 1 2 o 3 entonces todo este cuadro que está aquí este cuadro realmente también para hacerlo más fácil yo puedo exportar este cuadro esto me queda un formato de Excel entonces yo puedo ir llenando en un cuadro Excel si ya tengo todo eso listo puedo ir llenando desde el día cuadro desde el desde el desde el desde el Excel lo puedo ir llenando y voy llenando la información básica cuál es la información básica y la más importante para hacer la selección las capacidades por decir un ejemplo muy sencillo vamos a hacer una selección aquí bien rápido un área de 30 metros cuadrados una de 25 24 y una de 50 por decir un ejemplo esta área aquí es la capacidad por metro cuadrado o sea hay varias opciones como para facilitar la selección ya yo sé cuánta es la capacidad correcta la relleno de este lado como les había mencionado puedo hacerlo directamente aquí que va a ser bien lento el proceso porque tiene aquí en el cuadrito por cuadrito o exporto lleno e importo otra vez así así bien sencillo entonces vamos a empezar aquí con esto para hacer un ejemplo bien rápido capacidad de enfriamiento puedo decirle que son .2 kilowatts por metro cuadrado solo para ir teniendo como un número para hacer la selección si ven aquí ya esto me calculó bueno es una simple multiplicación de los metros cuadrados por los kilowatts por metro cuadrado obviamente esto no es un estándar esto es como una herramienta para facilitar un poco la selección si ya la tengo la lleno aquí simplemente en este cuadro de capacidad y le puedo dar ok todo esto le puedo cambiar igual los nombres toda esa parte la puedo hacer básicamente ya como que tengo una plantilla de como es como se va a ver el programa puedo verlo aquí donde dice room load ok tengo ya cargado vamos a ok también tengo que empezar a decirle que tipo de sistema es que voy a agregar aquí ok vamos a decir que aquí voy a agregar un sistema como todo esto a la izquierda está en blanco tengo que decir lo que voy a agregar recuerden que el otro programa aquí tenía un cuadrito donde yo le decía si era BRF si AC bueno aquí tengo este botón botón grande aquí en el medio ¿qué tipo de sistema es? sistema 1 ¿qué voy a agregar en ese sistema 1? si ven aquí ya tengo los BRF los chillers ya están aquí que en su parte interna ya están unidades interior y exteriores CAC FJM ventilación RAC RAC se los había mostrado ya está ya también incluido en el programa así que puedo ponerlo en la selección y lo conecto con la comunicación con los demás equipos hasta que ya puedo tener un sistema bien completo ya saliendo directo del programa ok un sistema de BEM para irnos a lo más sencillo sistema de BEM R410 y le damos ok entonces ya tengo la información importante esto que está aquí a la izquierda R y F son los pisos que ya yo tengo seleccionados en el proyecto por decir un ejemplo si tengo 10 pisos me va a salir R el piso 9, 10 9, 8 7, 6 hasta el 1 todo me va a salir aquí en este lado vamos a agregarlo para que lo vean veamos vamos a agregarle un piso más le doy crear ok tengo dos pisos quería que me disculpen que lo haya borrado pero quería mostrarle cómo se ve cuando agregamos más pisos le damos más pisos le damos ok si ven aquí ya tengo piso 1 piso 2 y la parte de la azotera aquí ya voy viendo todos los pisos a la vez de cómo lo voy a ir seleccionando de primera vista ya veo cómo se va armando todo en una sola pantalla ¿qué pasa? si tengo 10 pisos esto se va a salir demasiado grande entonces ya no voy a ver bien lo que está dentro puedo ir apagando los pisos así como las capas puedo apagar el piso 2 solo veo el 1 y el R por decir un ejemplo si yo estoy ahorita todos los condensadores están en la azotea yo solamente necesito hacer como el dibujo del piso donde estoy y la azotea porque solo en medio de los otros pisos no voy a hacer nada básicamente lo voy viendo de esa forma a mano derecha todo lo que hicimos en este cuadro aquí no lo llené disculpenme aquí vamos a ponerle de nuevo capacidades 30 aquí le ponemos 25 unos 26 aquí un 28 y de capacidad por metro cuadrado le vamos a poner los mismos puntos aquí está en kilowatt para que después no se confunda con BTU entonces punto 2 BTU por metro cuadrado entonces ya eso no puede kilowatt ya tiene más sentido le damos ok entonces esa información que acabamos de llenar la vamos a ver aquí a mano derecha la información de capacidades por piso aquí tenemos piso 1 piso 2 y el techo ¿muy bien? entonces importante aquí tenemos la parte de la capacidad aquí a la derecha entonces ¿dónde están las unidades interiores? están a mano izquierda entonces ya a la derecha tengo los pisos a mano izquierda los equipos y los accesorios entonces la voy a ir armando importante aquí unidades interiores unidades exteriores y los accesorios empezamos con las unidades interiores llegamos aquí aquí me muestra todo lo que hay disponible nos vamos a los cassettes un cassette 360 por decir un ejemplo entonces ¿cuál cassette voy a seleccionar para qué área? ok voy a seleccionar uno para el cuarto 1 le hago un solo clic y aquí si ven aquí esto eran 6 kilowatt aquí ya me actualizó 6 kilowatt aquí el otro 5 ya me actualizó 5 entonces yo solamente tendría que darle a qué piso quiero le doy buscar y aquí está esta unidad serían 3 para esta unidad serían 2 para esta solo sería una unidad entonces si ven aquí estas son las temperaturas de diseño si yo voy a si en un principio yo le actualizaba la temperatura de diseño en vez de ser 27 25 aquí puedo tener la capacidad nominal aquí arriba y la capacidad real con la corrección mire lo que ya está marcado con la corrección va a ser con la corrección por temperatura entonces esto ya me permite ir avanzando mucho más rápido no tener que llegar hasta el final y volver a y volver a ok es una unidad de esta para el piso este es el piso 2 ok me la llevo y la rasto y la pongo entonces el condensador no está definido dónde va a ir esto solo es un esquemático el condensador no va en el piso 1 todos los condensadores van en el piso bueno solamente lo arrastramos hasta ya vamos a ir viendo como ya de una sola vista cómo va a quedar ok ya veo el condensador donde está ya sé dónde van las unidades interiores en el caso de que ok son son tres por decir un ejemplo tres unidades interiores o dos para cumplir con la capacidad de aquí me están marcando dos selecciono esta la pongo aquí y ya enseguida me agrega su accesorio y voy viendo lo que ya está en el piso 2 y ya aquí estoy viendo que ya aquí está seleccionado entonces perfecto entonces sigamos avanzando así está el condensador listo los unidades interiores listos que sigue bueno vamos al condensador para para ir viéndolo aquí ¿no? condensador aquí está el botón del condensador ¿qué tipo de condensador necesito para este proyecto? condensador tipo eco un DBMS aquí son equipos bien pequeños así que vamos a ver si un equipo eco nos da la capacidad equipo eco bomba de calor le damos aquí buscar entonces esta unidad eco estaría al 94% de diversidad perfecto entonces vamos a agregar esa seleccionamos dónde va a ir si va aquí en este punto igual la podíamos arrastrar y poner pero si seleccionamos el cuadro le damos aquí agregar algo importante aquí si ven el botón de system check automático está aquí arriba cuando ya me sale los qué tipo de join va ya están las distancias bueno son distancias como no le presto nada el programa le pone tres igual se puede actualizar manualmente el programa ya le pone tres pero ya esto que está aquí ya es el programa terminado terminado me refiero que ya si nos vamos aquí información ah no aquí está esto es como el resultado del botón de system check que teníamos en el otro programa nos tiraba como capacidad real a un lado y a la derecha capacidad nominal a un lado y a la derecha capacidad corregida bueno ya eso se hace solo sin necesidad de estar avanzando esos botones entonces tengo aquí el condensador tengo las unidades interiores estas capacidades que están aquí ya están corregidas por distancia y temperatura aquí me va tirando todos los mensajes si estoy muy lejos de tubería si estoy los errores todo eso me va saliendo al momento que estoy haciendo la selección ya lo voy viendo aquí esta forma de cómo lo hice fue como como la forma más como podría decir donde ya tengo como un cuadro hecho que lo importé desde el Excel pero si no tenemos un cuadro hecho y queremos hacer una selección muy rápida sin necesidad de estar llenando el cuadro por piso también lo podemos hacer sin necesidad de habilitar este building management que es el que me va a dar la cantidad de pisos áreas y voy llenando las capacidades BTU si no yo quiero decir mira quiero poner este modelo evaporador este modelo condensador y hacer una selección porque yo sé que va a funcionar también lo puedo hacer sin necesidad de ir a este botón ya es nuestro compa entonces siguiendo aquí esta selección que ya tenemos lista aquí tenemos la opción de queremos agregarle aquí los accesorios a estas unidades bueno no me sale ahorita opciones porque como les había comentado el software todavía no está terminado todavía están puliéndose así que todavía hay muchos modelos que no tienen sus accesorios pero básicamente sería aquí donde yo le agregaría los accesorios de cada uno de los equipos aplicándole aquí accesorios Rumlo es la información que ya tengo que ya le había dicho de cada piso entonces donde veo todo como armado en ese momento que ya tengo muchas unidades y no logro ver dónde están cada uno puedo darle aquí verlo en los espacios y voy viendo aquí junto a su capacidad qué unidades son las que están y el condensador aquí voy a ir viendo el sistema completo a medida que yo voy armando un sistema bien bien complejo voy a ir viendo aquí como un resumen como con imágenes donde ya yo puedo ver qué evaporador fue el que puse no voy a hacer que cometí un error y era otro tipo evaporador entonces ya voy viendo todo ese resumen como por piso cómo va quedando como les había mencionado la parte de chiller y la parte de copiar sistema que esa se la mencioné simplemente estoy en este sistema le doy copiar sistema ya tengo el sistema completamente copiado si lo veo aquí en view ya está aquí los dos condensadores porque el sistema se cumplió igualito en el caso de que tenga un piso de hotel que todas las habitaciones son iguales se le doy copiar sistema ya se copia todo del mismo piso cualquier cosa quiero mover el condensador porque ya no correspondía al piso este condensador iba aquí abajo por decir algo lo vuelvo a ver cómo cómo quedó y ahí está entonces muy fácil muy sencillo es claro va a tomar un poquito de tiempo lo que no se familiariza pero se puede hacer una selección bien completa aquí muy rápido también quiero mostrarles la parte de chiller vamos a empezar a hacer un proyecto vamos a hacer un proyecto nuevo verdad para empezar algo un un proyecto en limpio también vamos a dejarlo como Estados Unidos aquí en este caso lo voy a hacer sin tener un cuadro de selección le damos aquí agregar le agrego un sistema de chile ahí se vieron decía unidad interior y unidad exterior entonces si necesidad de llenar el cuadro nos vamos directamente porque sé que este es un proyecto para decir un ejemplo un proyecto pequeño que necesito unos de cinco unidades interiores o no sé unas diez y un chile porque un proyecto pequeño pues empecemos por ahí o no puede ser que todavía no está habilitado muy mal ejemplo perdónenme vamos a ponerle Panamá para ver si ya está habilitado aquí están unidades interiores tipo 360 entonces si yo le doy aquí buscar aquí me aparecen las unidades interiores ok son varias ok voy a agregarle varias supongamos que son diez diez unidades interiores las arrastras aquí ya me hizo toda la lista de unidades interiores condensador que anteriormente no estaba como no hice el cuadro de capacidad en este momento el software no sabe que unidades interiores son las que están conectadas porque no hice como el cuadro para asignarle sus unidades pero si la hiciera ya yo sé que son voy a darle buscar para que me tire todo el abanico de 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 capacidad por decir un ejemplo esta es la capacidad que yo requiero y ya yo hice mi cálculo y ya lo tengo listo lo arrastro y lo pongo aquí si ven aquí ya puedo tener una selección de unidades interiores y exteriores ok quiero las tuberías que anteriormente bueno solo podíamos seleccionar la parte de aquí abajo claro igual que el software anterior tengo que poner las temperaturas de agua y las temperaturas exteriores diseño de agua porque ya sé que ya eso que está ahí va a quedar entonces puedo hacer un diseño de agua si quiero incluir un buffer tango o no si quiero poner de válvulas dos vías o tres vías caída de presión porcentual la eficiencia de la bomba que quiero usar las temperaturas esto es para dependiendo del tipo de material yo le digo que hay aplicación entonces puedo tener un esquemático si ven aquí de cómo va a ser el sistema estamos viendo aquí tenemos el chiller obviamente todavía esto está en su fácil diseño todavía le falta agregar varias cositas déjame bajar esto un poco entonces tengo el chiller tengo sus bombas tengo su tanque de extensión tengo las tuberías las válvulas de cada unidad de interior entonces ya estoy teniendo de de primera mano cómo va a quedar el sistema claro puedo igual subir los equipos al siguiente piso y voy teniendo una idea de cómo va a ir quedando realmente todavía como les mencioné están terminando de pulir esta parte y agregar ciertos equipos que todavía no están para todos los países pero cuando ya lo tengamos listo sé que va a ser una herramienta que le va a ser de mucha utilidad bien fácil bien sencilla de usar y bueno por mi parte bueno las preguntas bueno ya saben en la casilla de las preguntas y bueno sin más me despido creo que me pasé un poco del tiempo que tenía pero bueno aquí los dejo con el con mi compañero José Chávez que le tiene otra otros temas bien interesantes buenas tardes a todos me escuchan se escucha bien ok que prácticamente voy a conversar un poco sobre algunas herramientas que utilizamos también como soporte en lo que son la parte de ingeniería para proyectos de igual manera para lo que son retrofit por ejemplo esta que pueden ver aquí es una de las herramientas que utilizamos actualmente en Samsung que la llamamos eSolution esta herramienta la que nos ayuda es a realizar una simulación de energía a lo largo de un año de cómo va a operar el sistema de aire acondicionado esto nos va a dar una simulación de carga nos va a dar una simulación de uso de energía basado con temperaturas y las estaciones que se mantienen en diferentes países también nos van a dar tablas de capacidades gráficos algunas especificaciones del producto y lo más importante cómo va a ser su comportamiento ¿por qué mencionamos este tipo de soporte que nosotros brindamos? porque con este tipo de soportes podemos llegar a tomar una decisión en base a data real a gráficos reales en cómo va a ser el comportamiento de un sistema de climatización actualmente como pueden ver en la parte inferior algunas imágenes de cómo se va a comportar un sistema a lo largo de un año y en diferentes meses ok alguna de de las ventajas que manejamos hoy día o algunos algunas novedades es que presentamos el reporte en diferentes versiones en varios formatos tenemos la impresión gráfica con la que se puede hablar con un cliente final un usuario final un desarrollador una franquicia en el cual podemos presentarle toda esta data y podemos compensar y poder presentarles todo lo que podemos ayudarle y cómo se va a comportar un sistema durante otros meses o la operación que van a tener a lo largo de un año ok otra de las herramientas que utilizamos hoy día es el programa de simulación de fluidos ok esto en qué nos puede ayudar en qué nos beneficia podemos ver todo lo que es la predicción de problemas el comportamiento de las temperaturas una visualización de la temperatura en diferentes recintos esto a qué nos ayuda o qué ventaja nos da al ver cómo va a ser el comportamiento podemos realizar optimizar nuestro diseño o realizar cambios que nos hagan mejorar lo que es nuestro diseño y de esto no tener puntos ciegos en lo que se le llama en el tema de temperatura en el que en algunos lugares van a tener un diferencial de temperatura de algunas personas versus otros espacios con estos programas podemos ayudarlo a lo que es toda la visualización actual para algún proyecto algún recinto que se mantiene trabajando actualmente como pueden ver en estas imágenes hay una revisión y un modelado la visualización en 3D se pueden definir lo que son las condiciones de frontera se hace el análisis y todo esto puede ser graficado de una manera real en donde se puede ver cuál va a ser el comportamiento de la temperatura en diferentes recintos para hacer este tipo de proyecto o este tipo de análisis se requiere obtener diferentes datos de todo el proyecto disculpen ok se mantienen equipos de soporte e ingenieros dedicados para hacer este tipo de simulaciones y como les estaba mencionando para hacer este tipo de soporte en diferentes proyectos se necesita llenar una solicitud en donde se requiere lo que son comparaciones ya sea un ejemplo ubicación si se va a hacer una comparativa con otro sistema se necesitan modelos o especificaciones técnicas de los otros equipos con los que se va a comparar de igual manera se va a necesitar toda la data posible del proyecto ya que esto es una simulación que toma una cierta cantidad de días en lo cual podemos optimizar la simulación enviando todos los datos desde un inicio ok otra herramienta que utilizamos actualmente es la aplicación del del 360 en lo cual podemos tomar una imagen de un recinto de un espacio actual y podemos ubicar esta unidad interior la unidad 360 como ya la han mencionado anteriormente en diferentes colores con diferentes tipos de paneles ya sea si es para alguna franquicia puede obtener el logo y podemos ver en una imagen como sería la visualización de una unidad 360 ubicada en ese espacio y en ese recinto es una experiencia de obtener una instalación virtual y poder observarlo dentro de una imagen otra de nuestras herramientas es la aplicación en el DBM Mobile esto nos brinda para las personas que trabajan más que nada en campo nos dan todo lo que son especificaciones técnicas nos dan códigos errores es que cuando estamos en campo necesitamos tener a mano muchas veces especificaciones ya sea de voltajes ya sea de consumo ya sea de peso todos estos datos específicos de los equipos podemos obtenerlos a través de la aplicación la cual es muy útil a las personas que se encuentran en campo y no tienen a mano siempre la información o un computador de igual manera nuestro canal de YouTube en nuestro canal de YouTube podrán ver diferentes tipos de videos ya sea de instalación de troubleshooting van a poder ver novedades algunos productos que tenemos en el mercado siempre manteniéndolo actualizado para que puedan estar revisando todos estos videos en la plataforma de YouTube de igual manera en la página de LinkedIn hacemos todo lo que son los lanzamientos las promociones los entrenamientos son brindados también promocionados dentro de esta plataforma en lo cual también les invito a que se puedan suscribir y puedan ver toda nuestra información ok en la plataforma SBI Cloud es una plataforma que pueden ver aquí el link en tomar nota en donde pueden ver la programación de todos los entrenamientos que se van a dar en las sesiones pueden ver algunos brochures algunos materiales de entrenamiento en los cuales los invito donde puedan registrarse y puedan ver la cantidad de cursos que hay disponibles y cuáles son los próximos cursos que se van a estar listando y en nuestra plataforma de Partner Hub igual aquí pueden ver el link es una plataforma donde podemos obtener también todo lo que son Technical Data Books todas las especificaciones técnicas de equipos podemos ver también las partes de herramientas de diseño donde podemos obtener toda la información necesaria al estar registrados al no registrarse podrán ingresar a la página de igual manera solo que van a tener la visualización más que nada de videos algunos productos al registrarse van a poder tener toda la información a mano como por ejemplo lo que acabo de mencionar o lo que son los técnicos tratados bueno como agradecimiento final de parte del equipo de Latinoamérica estaremos enviando a sus vendedores encargados la grabación de este evento así como la presentación de PowerPoint para sus referencias buenas tardes a todos a todos a todos